Si me das las secuencias de pecho más guerra y que aguento y no siento a dar Esto te digo, la marcha sigue igual y sigue saltando, saltando sin parar Salte, 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 salte Cuando era pequeño, sin preocupación, en el corazón Sigo viendo aquel momento, se desvaneció, desapareció Si me das las secuencias de pecho más guerra y que aguento 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 y que aguento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Te encanta? ¿Te danse a jugar? ¿Es lo que tienes que decir? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!